El siguiente programa es una presentación de Ministerios En Línea, dedicados a la evangelización y edificación del Cuerpo de Cristo. En Línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. ¿Nos alegramos cuando Dios honra, bendice, prospera a otro? ¿Somos leales? La Biblia tiene un ejemplo de una amistad y una lealtad que fue a toda prueba. Quédese con nosotros, estamos en Línea con Dios. Tú me amaste a mí. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo, eres grande, Dios. Conocemos la historia de Saúl, el primer rey de Israel, a pedido del pueblo que quería un rey, y tuvieron a Saúl. El hijo mayor de Saúl, Jonathan, tiene una amistad que es un ejemplo hasta el día de hoy de ese lazo afectivo verdadero, por cierto, porque no es una amistad ficticia, no es una amistad por conveniencia, sino que es una amistad de la cual dice la Biblia que amigo hay más unido que un hermano. Jonathan y David construyen una amistad de la cual se habla hasta el día de hoy. Una amistad ejemplar, una amistad que se vio sometida a situaciones bastante complicadas, difíciles, especialmente en la etapa cuando Saúl, derechamente, persigue y va atrás la vida de David. Pero, ¿sabía usted que Jonathan era el sucesor natural, por decirlo de alguna forma, de su padre en el reinado? Sin embargo, Dios había determinado otra cosa. Dios había determinado que David fuese el sucesor de Saúl, un hombre conforme al corazón de Dios, David. ¿Sabe? Y conmueve cuando podemos adentrarnos a la historia, porque aún así, Jonathan, conociendo los designios de Dios, no quebrantó, no se apartó, no tuvo una actitud de revancha hacia la vida de su amigo David. Por eso, en las Sagradas Escrituras, el testimonio y la vida de Jonathan se nos presenta a nosotros hoy, en estos tiempos, como un verdadero ejemplo, un verdadero modelo de lealtad a la verdad. Un verdadero ejemplo y modelo de una verdadera amistad. Más en estos tiempos, cuando ese término está tan manoseado, tan trastocado, tan mal usado, tan minorizado. La amistad verdadera existe, por eso tenemos estos relatos en las Sagradas Escrituras. Si bien es cierto, hoy no meditaremos, no nos enfocaremos en la amistad, pero la amistad, amigo o amiga, existe. Porque la Biblia nos enseña que, pese a situaciones que parecían poco favorables para cultivar una amistad, Jonathan, es un ejemplo de lealtad, es un ejemplo de verdadera amistad a toda prueba, en una dispensación diferente a la que hoy día nosotros vivimos. Jonathan, un hombre con espíritu pacificador, como debemos serlo, cada hijo, cada hija de Dios, Jonathan. Y sabe, lo primero que me gustaría enfatizar y subrayar es cuánto nosotros nos alegramos por la bendición de otro. ¿Cuánto gozamos y cuánto somos parte o nos consideramos parte cuando Dios bendice a mi hermano o a mi hermana? ¿Tenemos realmente un corazón sano para decir, qué bueno, hermano, qué buena, qué bueno, hermana, lo que te está ocurriendo, que Dios te está bendiciendo? ¿O nos molestamos, nos airamos, nos incomodamos o nos sucede algo parecido a lo que ocurrió en la parábola del hijo pródigo con lo que se relata del hijo mayor? ¿Que pareciera que él no recibía nada? ¿Que parecía que él estaba en desventaja frente a la situación de su hermano menor que había deshonrado a su padre y su padre lo recibe con amor, lo bendice, manda a matar el becerro gordo, pone anillo en su dedo y además hace fiesta, ha vestido nuevo y se enoja el hijo mayor? Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros? Entonces, pregunto, bueno, ¿qué es lo que le ocurrió a Jonathan? Cuando Jonathan conoce que él no será el sucesor de su padre en el reinado. Jonathan no toma una actitud de represalia. Jonathan es un ejemplo de una verdadera amistad. Es un ejemplo de alguien que acepta la voluntad de Dios, de alguien que no quebranta la fidelidad, que eso es la lealtad. Es ser fiel, ser leal. Jonathan nos da ejemplos, ¿sabe?, de valores que hoy día pareciera que comenzaran a ser más escasos en una sociedad moderna, en una sociedad que a veces se esconde detrás de las caretas, detrás de las máscaras. Decimos alegrarnos por la bendición de otro y a veces oramos para que Dios bendiga a otro, para que Dios use a otros. Pero cuando vemos que esas personas comienzan a ser usados, usadas por el Señor, sentimos la misma alegría que deberíamos sentir al ser buenos hermanos mayores en el Señor. ¿De saber que la obra está creciendo, que la obra está avanzando, de que el Señor está levantando nuevos obreros, otros obreras, y quizás con más aptitudes, con más capacidades de nosotros? ¿Seguimos orando con la misma pasión, con la misma entrega, para que Dios le siga usando aún más? ¿O tomamos una actitud diferente de comenzar a criticar? ¿O como dice el dicho popular de buscarle la quinta pata al gato? ¿Como de buscar la debilidad? ¿Como de alguna forma tratar de opacar lo que Dios está haciendo en la vida de otro? ¿Por eso, por qué no echamos una mirada al testimonio de vida de Jonathan? ¿Por qué no miramos que él como que da ese paso al lado? Su mejor amigo sería el nuevo rey de Israel porque Dios ya lo había elegido. Y sabe, Jonathan tiene una actitud que es de humillación. Una actitud que podríamos decir, incluso, de alegrarse por la bendición de su amigo. Vamos a las Sagradas Escrituras. Al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 20, vamos a leer algunos versículos desde el versículo 23. Dice así la palabra del Señor en este pasaje bíblico. Dice, pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan. Y aún le añada, Si no lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Sabe que leo estas palabras y me conmueven. Porque son las palabras del que podía haber sido el sucesor natural en el reinado. Y mire lo que dice Jonathan. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Sigamos la lectura. Dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David diciendo, Requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Amistad verdadera, amistad genuina, amistad como lo relata la escritura, que amigo hay más unido que un hermano. Existe la amistad. Existe la lealtad. Por eso, vuelvo a preguntar, ¿nos consideramos nosotros personas leales? ¿Somos leales en primer lugar a Dios? ¿Somos leales a la verdad? ¿Somos leales con nuestras amistades? Ahora fíjese en el orden que lo dije. ¿Leales a Dios? Si somos leales a Dios, seremos leales a la verdad. Y si somos leales a la verdad y tenemos una amistad sincera, seremos fieles, pero en primer lugar, seremos fieles a Dios, fieles a la verdad. Y no será una amistad ficticia, porque amigo es el que sabe señalarte un error, el que sabe mostrarte cuando vamos caminando a lo mejor de forma equivocada, porque te ama. Y Jonathan amaba a David. Esa es la verdadera amistad. Por eso la Biblia, insisto, dice que amigo hay más unido que un hermano. Y muchos años más tarde, cientos de años más tarde, el propio Señor Jesucristo también tomaría esta palabra de la amistad, diciendo, ya no nos llamaré más siervos, sino que los llamaré amigos. Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús. Jesús es un lazo afectivo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es conmovedora la historia de Jonathan. Un hombre ejemplar para nosotros hoy. Tenemos que esforzarnos también en ser ese tipo de personas leales, porque a veces anhelamos de que Dios ponga cerca nuestro personas leales. Y está bien, es un buen deseo. Pero la pregunta es, ¿seremos nosotros también lo suficientemente leales? En primer lugar, insisto, no con un concepto mal comprendido de lealtad, del que tapa los errores, del que es cómplice. No, no, yo no me refiero a eso. Jonathan sabía de que Dios estaba con David. Jonathan conocía los designios de Dios. Jonathan conocía también a Dios. Por eso, su apoyo a David, por eso que él estaba ahí, fiel, leal, porque conocía la voluntad de Dios. ¿Nos consideramos nosotros personas leales? Ahora quisiera que pudiéramos observar lo que dice el diccionario con respecto a estos términos, la lealtad. ¿Sabe? Dice de la lealtad cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien. Ese es uno de los significados que da el diccionario de la palabra lealtad. Ahora vamos a ver qué es lo que dice de la palabra leal. Dice que guarda a alguien o algo a la debida fidelidad. fidedigno, verídico y fiel en el trato o en el desempeño de un oficio o cargo. Leal, leal, fiel, fiel. Qué tremendos ejemplos para nosotros hoy. Qué tremendo, hermano, hermana. si podemos nosotros capturar la esencia de esta enseñanza de una lealtad que fue sometida a prueba, de una amistad que fue sometida a prueba, porque nosotros como que esperamos que se nos dé el escenario perfecto, que se nos den bien siempre todas las cosas para poder ser leales, para poder ser fieles, para poder ser verdaderos amigos. Fíjese que al punto que la sociedad, que el hombre ha dicho de un animal como el perro que es un animal leal, es parte de la creación de Dios, pero más leales que estas mascotas que a veces nos alegran un día, por qué no, con lo que hacen. es una bendición de Dios, son parte de la naturaleza, pero más leales son esas criaturas, estos seres de lo que la propia Biblia dice, le has hecho poco menor que los ángeles, hablando de la creación del hombre, hablando de la creación de la mujer, nosotros tenemos que ser personas también leales, personas que se alegren por los alcances, por los logros de otros, por las bendiciones de otros, especialmente por los de nuestros hermanos, de nuestra familia en la fe. La Biblia dice que en cuanto podamos hagamos el bien a todos, pero escuche, especialmente a nuestros hermanos en la fe, a nuestra familia de la fe. Miren lo que dice Primera de Samuel en el capítulo 23 versículo 16 en adelante. Entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Estaban atravesando una situación complicada. David estaba siendo perseguido porque Saúl iba atrás su vida. Y miren lo que está haciendo Jonathan, hijo de Saúl. Es que esto es de verdad tremenda enseñanza. Dice otra versión, Jonathan fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. Gloria a Dios por esas personas que Dios levanta, que aún en las circunstancias difíciles, que aún en los cuadros adversos son leales y que vienen a fortalecer nuestra mano. Pero nosotros también tenemos que buscar ser de ese tipo de personas. Y escuche lo que dice la palabra del Señor en el versículo 17 de 1 Samuel capítulo 23. Dice, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Yo seré segundo después de ti y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores y Jonathan se volvió a su casa. Tremendo ejemplo, hermano, hermana, siervo, sierva de Dios. Jonathan, que fue humilde para reconocer la voluntad de Dios. Pero no solamente eso, sino que fue leal al hombre que Dios había escogido. Que Dios nos ayude a nosotros en medio de estos tiempos, en tiempos adversos, en tiempos donde hay gente que se turba y se levanta, se revela contra los siervos de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros para tener ese espíritu, esa actitud que había en Jonathan, humilde, de saber reconocer la voluntad de Dios y ser esas personas que están ahí para fortalecer, para animar, para tener la palabra precisa, para ser leales, que Dios nos ayude. Podemos hoy criticar la lealtad de otros, la infidelidad de otros, pero, ¿sabe?, tenemos que preguntarnos, ¿estamos siendo nosotros hoy verdaderamente leales? ¿Estamos nosotros hoy aceptando la bendición de Dios en otras personas y alegrándonos con eso? ¿Estamos aceptando la voluntad de Dios para nosotros y también para los otros? Que Dios nos bendiga. Hoy que estoy en tu presencia me has mostrado tu integridad me confrontas Señor Señor y necesito de tus fuerzas pues mi vida he de cambiar reconozco que sólo de tu mano ese camino yo puedo caminar el Señor que en mi alma hoy te anhelan muéstrame cómo vivir tu integridad yo quiero ser un hombre de integridad yo quiero ser ese hombre con tu vida ofreciendo a este mundo la solución para cambiar yo quiero ser esa fuente de tu paz reconozco que sólo de tu mano tu mano ese camino yo puedo caminar esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y si lo fue te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio desde ya contamos con tus oraciones para comunicarte con nosotros lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro whatsapp más 54 9 2604 20 42 82 o a nuestro correo electrónico en línea ministerios arroba yahoo punto com punto ar recuerda que en nuestro canal de youtube hay más predicaciones para ti gracias por estar con nosotros que dios te bendiga ministerios en línea dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de cristo y edificación